Hola que tal amigos, en este video vamos a buscar este tesoro Acabo de ver por Instagram me parece El nuevo easter egg que acaba de sacar Rockstar Donde pone un revolver me parece oculto aquí en el mapa de GTA V Y bueno acabo de entrar y me acaba de llegar este correo Que dice para dar tulises de vanderlein.com Y bueno dice usa la fotografía en este correo electrónico para identificar la ubicación del tesoro Y bueno nos pone la fotografía de como unas vías de tren a rotas algo así Como en una montaña Y bueno aquí en el mapa nos aparece este círculo amarillo Que se supone que es donde está más o menos el tesoro oculto Me imagino que está por esta parte que a lo lejos se ve ahí como una montañita Así que vamos a investigar De momento el correo pues no me dice nada Solo se ve en las montañas unos árboles Y un tramo de vía de tren así que vamos a buscarlo por aquí Y bueno amigos creo que ya lo hemos encontrado Aquí está una mina No sé si alcanzan a ver ahí entre los árboles Y bueno es un posible lugar donde puede estar este tesoro oculto Así que vamos a aterrizar con cuidado aquí nuestro Savage Y vamos a ir a investigar Se me hacía raro que en la imagen apareciera unos rieles así Porque sé que por aquí no pasa un tren como tal Pero teniendo en cuenta que es una mina Yo digo que Ok ok encontramos algo Presiona a derecha para examinar la pista Dice el tesoro destruyó nuestra familia Ya no está aquí lo moví nunca Lo encontrarán malditos Y en inglés dice Treasure tore our family apart It ain't here no more I move it You fuckers will never find it Ok En inglés no es tan bueno pero vamos a ver Busca el tesoro examina todas las pistas para encontrar el tesoro Ok Entonces No sé que sigue Debemos esperar otro correo Ok Ok Vamos a examinar todas las pistas Ok son más Vamos a ver Hay una aquí Cerquita Ok ok Vamos a ir por esta primero Pensé que Que iba a ser esto rápido Y nada más un punto Y encontrar esto Pero al parecer vamos a tener que Examinar Tres pistas Así que Vámonos rápido a nuestro Savage Voy a cortar aquí un poco el video Voy a grabar en cuanto esté en la primera pista Ok amigos estoy llegando a la primera pista No sé exactamente dónde es Creo que es por aquí Pero Supongo que sigue en esa cueva Pero vamos a ver dónde aterrizamos el Savage El terreno está muy inclinado como para aterrizarlo Pero aún así Pero aún así vamos a ver si puedo Ya saben Experto piloto Ok perfecto Ahí quédate Ahí quédate Eso No se mueva Vamos 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 a ver Qué hay aquí Debe ser en esa cueva Estoy casi seguro Espero Espero no me salga un oso Vamos a armarnos Por si las dudas Ok Hay una persona muerta Y vamos a ver qué dice Ahí está Examinar la pista Ok Es lo único Una de tres pistas Encontrarás Ok No sé si En las demás pistas Igual encontremos gente muerta Pero vamos para allá ¿En serio? ¿No me puedo subir? Oh sí Me había espantado Ok Vamos a la siguiente pista Que está aquí Eh Quién sabe qué será Espero que encontrar un cadáver De un tiburón Y bueno La última pista está Hasta acá En el Aeropuerto este Es el de McKenzie Creo No sé Desconozco los nombres O es el de Trevor Creo que es el de Trevor Así que bueno Vamos a despegar Vamos a subir Las llantas Y bueno Vámonos rápidamente Al siguiente punto Y bueno amigos Estamos llegando al punto Vamos a Aterrizar con cuidado No veo nada Desde aquí Nada extraño Vamos a Sacar el tren De aterrizaje Y bueno Estoy yendo un poco Del punto Vamos a Aterrizar ahí Saben Experto piloto Ahí está Un poquito Con golpe Pero no hay tanto problema Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Ok No veo nada El centro Está como por aquí Supongo Supongo que es ahí Supongo que es ahí Vamos a ver Sí Ha de ser aquí Esa es la pista Ok Vámonos Dos de tres pistas Ah por cierto Como mencioné al principio De este video La temática de este revólver Es algo así En honor a Red Dead Redemption 2 Que va a salir ahorita En primavera Del 2018 Así que estoy viendo ahí Como que tiene una pala Bueno Es una temática de tesoro Pero Es así ambientado En el En el viejo oeste El oeste De los Años 40 Creo Al menos en esa época Se desarrolló el primer Red Dead Con esto de la temática De la De la revolución mexicana Bueno Parte de Porque Como recordarán Los que jugaron En el Red Dead 1 Parte de La historia Se desarrolla en México No recuerdo Los personajes A los que conocemos Pero Pero si Tenemos que cruzar ahí La frontera Se supone que Si era México Bueno Vamos a A ver Ya estamos aquí Me imagino Que es en ese árbol Tiene una pinta así No sé Qué onda No sé Qué pasó Estuvo raro ¿Quién está por aquí? No hay nadie Por aquí Ok Eso estuvo muy Muy raro Pero bueno Vamos a Vamos aquí Al árbol Debe ser en el árbol Estoy casi seguro Ok Es aquí Vamos a ver Examinar pista Ok Tres pistas Encontradas Vamos a ver Qué nos dice Mientras Vamos a robar Este Este carro Que se acerca Se reveló La ubicación Del tesoro Vea ya Para abrir el cofre Y obtener la recompensa Ok Perfecto Vamos a ver Dónde está Ok El tesoro Está aquí Bueno Vamos a ver Si puedo pedir De nuevo Mi Savage Vamos a pedirla A través De Pegasus O Creo que Aquí hay un helicóptero Así que Vamos a ver Si Oh 200 Ya lo pedí Ok Aquí Ok Si había Varios helicópteros Y avionetas Está un cargo Bob Bueno No veo mi helicóptero Debe aparecer En un momento Si no aparece Pues me llevo El cargo Bob Lástima Que pues Ya desperecé Ahí 200 dólares Vamos a llevarnos El cargo Bob Aunque el avioneta Hubiera estado También chido Llevárnosla Pero bueno Vamos Ya está aquí En corto Ok 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 Momento Vamos a hacer Una locura Digo Para el regreso Vamos a llevarnos Este carrito A ver si lo logro Enganchar La primera Oh Perfecto Vámonos Ahí llevo Mi Mi carro De escape Por si las dudas Así que Vamos Vamos Bueno Voy a cortar Tantito el video Y continuamos En cuanto haya llegado Al punto Y bueno amigos Estamos llegando Al punto Vamos a A bajar por aquí Debe ser en este árbol Por ahí No sé si puedan Llegar a ver Que mi carro Está medio Destruido Eso fue porque En un momento Del vuelo Lo tuve que Golpear un poquito Vamos a ver Ahí está Lo soltamos Y bueno Aún sirve Aún sirve Pero esa cosa Está acá arriba Creo Así que Vamos a tener Que volver A tomar el carro Bueno Vamos a ver Con que nos sorprende Rockstar En esta ocasión Ahí está Ya lo tengo Vamos Acá Por donde Es No sé si sea Aquí arriba Sí Debe ser aquí abajo Aquí entre estos árboles Estoy casi seguro Vamos a A bajar por aquí Uy 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 Problemas 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 Ahí está Ahí se mueve mucho el carro Ya lo estoy Rompiendo Bueno Vamos a dejarlo ahí Ahí está Ahí que se quede Oh aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Vamos a bajar No había visto esos cuerpos Ahí está Vamos aquí Abrir el cofre Ok Número 74 Dice ahí Oh Está hermoso Qué cool Ya Eso fue todo Amigos Ahora tienes el Revolver 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 de doble acción Vamos a ver Revolver de doble acción Ok Tengo 9993 balas Con 6 en el cargador Me pregunto si esta cosa se puede modificar Ok Consigue 50 tiros a la cabeza con el revolver de doble acción Para desbloquear Una recompensa en GTA Y una exclusiva Y una exclusiva variante de esta misma arma en Red Dead Redemption 2 Ok 50 tiros a la cabeza Supongo que con jugadores Porque Con Con aquí Personitas estas de Controladas por el mismo juego No lo creo Vamos a ver si funciona Rayos Me debí haber quedado ahí Vamos a estacionarnos aquí levemente Vamos a ver Vamos a sacar Ah El primer tiro de la cabeza se me va Me puso Ahí el letrero de De nuevo de los 50 tiros Pero no se si contó Van 2 Pero creo que no Ok amigos Dejaré este video hasta aquí Sigo Teniendo dudas Si Si son tiros a la cabeza De De otros jugadores Lo cual es lo más seguro Y Si no pues No se que voy a hacer Ok Ya les diré en el próximo video que paso Nos vemos en la próxima